¡Hola! Esto es Real Biopolítica. Soy Iván Oreto, anfitrión. Vamos a hablar sobre lo que pasó en Paraguay. Pierde la izquierda. Sabemos que aquí en Perú la izquierda, el Partido Comunista Radical de Perú Libre, que puso a Pedro Castillo en el poder, cuya gestión está tildada de infinidad de actos de corrupción, no comunistas, no ha ganado ningún municipio. En Perú son como 1.800 municipios distritales, son como 200 municipios provinciales, son 24 regiones, aproximadamente son 1.800 distritos y 200 provincias, aproximadamente, lo cual sale como 2.000 municipios. Ninguno ha ganado acá en Perú. ¿Por qué? Porque la gente ya está, entre comillas, dándose cuenta. Creo que el darse cuenta era desde el inicio, pero ahora recién están fingiendo que se están dando cuenta. Así, así, tan políticamente incorrecto como se es aquí en Radio Política. Aquí no vamos a fingir nada. Se han fingido que se han dado cuenta lo que en verdad es la izquierda. Se lo digo porque yo provengo de una universidad llena de gente de izquierda, ¿no? Y yo los conozco. He visto su evolución desde chívolos, desde chiquillos, ¿no? He visto la evolución de esta gente de izquierda. He visto la evolución y, en verdad, me causa repulsión. La evolución de la evolución. ¿Cómo mienten a decir que el pueblo, que el pueblo, cuando en verdad no quieren al pueblo? Y creo que he sido bastante claro, pues, en una columna que escribí sobre la nobleza comunista, ¿no? La nobleza roja. Y el príncipe de Zaratea. Escribí esta columna, lo vas a encontrar en mi página de Facebook de Real Biopolítica. Ahí yo explico bien claro qué clase de gente es esta izquierda. Bien claro. Te lo dice Iván Oré, el que escribió los ensayos sobre la oligarquía peruana. ¿Ok? Cinco ensayos sobre la oligarquía peruana y te investiga toda la oligarquía peruana. Ese mismo. ¿Ya? Te está hablando lo que es la izquierda. ¿Ok? Tan solo es cuestión de leer los mismos textos de las ONGs de la izquierda. Yo los tengo acá. Tengo bastantes. Un día lo vamos a desempolvar, estos textos. La izquierda, esos mismos centros de investigación, dicen bien claro, que la izquierda sirvió a la oligarquía para contener al pueblo. Sí, para eso le sirvió. Y de paso también estamos viendo actualmente que la izquierda sirve a una facción de la oligarquía para ir contra otra facción de la oligarquía. O para ir en contra de los medianos y pequeños capitalistas. Que sumados pueden ser una competencia para el oligarca. Por eso la izquierda nunca toca los privilegios de la oligarquía. Nunca. Porque trabaja con ella. Y te hace creer que son el gobierno del pueblo. ¿Ok? Es así. Te lo hacen creer. Y estas cosas no te lo va a decir la izquierda. Pero tampoco te lo van a decir en los grupos de la derecha. Ahí no lo van a hablar porque todos trabajan para el mismo teretero. ¿Ok? Sí. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. ¿Qué pasó aquí en Paraguay? La gran victoria de Santiago Peña Palacios del Partido Colorado en las elecciones paraguayas. Por un margen incluso superior al esperado frente al candidato de izquierda, Efraín Alegre. Es una gran noticia no solo para Paraguay, sino para todos aquellos que a diario trabajan duro para evitar la derrota total de la libertad en la iberósfera. La receta del Partido Colorado para la defensa de esa misma libertad está basada en los principios de soberanía nacional, la presión fiscal reducida, primacía de la familia nuclear, resistencia absoluta frente a los dogmas ideológicos de la Agenda 2030, la cual hemos hablado acá, y respeto por el Estado de Derecho. Con la elección limpia de Santiago Peña, certificada por las misiones de los observadores internacionales en las que ha participado el Foro de Madrid, los paraguayos garantizan que el orden político y la paz social permanecerán inalterables en la nación iberoamericana frente a los intentos del narcochavismo de penetrar en Paraguay y consolidar su poder. Es el narcochavismo. ¿Por qué? Porque Venezuela prácticamente es una plantación de cultivos nadasantos en la zona del Chapare. Recomiendo ver los vídeos del doctor constitucionalista Sánchez Versaín, que para mí es uno de los mejores constitucionalistas de América Latina. ¿Por qué? Porque te dice el fenómeno tal como está sucediendo y te explica su relevancia y su aspecto constitucional. Así te lo explica tal cual. Y eso no lo hacen los demás. Acá en Perú hay también puristas que son de la derecha y están muy ligados a la oligarquía peruana. Yo he investigado la oligarquía peruana por lustros y no te hablan lo que le dice Sánchez Versaín. Tratan de no tocar ese tema. Es muy incómodo. ¿Me entiendes? Bueno. Entonces, vamos a seguir. El narcochavismo. Es el narcochavismo. La izquierda necesita para sostenerse de estructuras criminales. Necesita eso. Eso es algo común. Algo común. Entre toda la izquierda. Necesitan para eso. Siempre los vamos a ver vinculados a estas cosas. A esas cosas a la izquierda. Bueno. El presidente electo, que a mediados de agosto será investido como nuevo presidente de la república en su institución de Mario Apto, tiene por delante varios retos que deberá atender con la vista puesta en todo momento en los valores que siempre han defendido los colorados. La reducción del gasto público, la lucha activa contra la corrupción y la mejora de un sistema judicial con tendencia al anquilosamiento serán las bases de una renovada política de atracción de inversiones que mejore la competitividad paraguaya y acelere la recuperación económica tras la crisis sanitaria. Sobre las espaldas del joven presidente Peña recae la responsabilidad de que Paraguay continúe siendo una luz en medio de la oscuridad que la izquierda proyecta sobre el continente. Tenemos las máximas expectativas depositadas en un liderazgo fuerte de raíz conservadora, soberanista y cabal que no cometa los errores que en otras naciones allanaron el camino a las fuerzas socialistas del foro de Sao Paulo. Puedes entrar en la página Facebook de Real Biopolítica y colocar foro de Sao Paulo o simplemente Paulo o Sao Paulo. Puedes colocarlo en el buscador de Real Biopolítica en nuestra página de Facebook y ahí vas a encontrar todo sobre el foro de Sao Paulo. Así, eso existe. La izquierda te va a decir que no existe. Si existe, no es lo que dicen que es. Es una especie de la liga de la justicia para luchar por los pobres. Así te va a mentir la izquierda. Los conozco porque los conozco desde que yo era un jovencillo. Desde jovencitos los conozco y siempre han sido así. Bastante artero, Dios mío. Eso, qué gente, ¿verdad? Qué gente. Y bueno, pues la mayoría de la gente de izquierda no ha salido, pues como vuelvo a repetirlo, como lo escribí en mi columna sobre la nobleza roja. No han salido, pues, de una mansión señorial, de un departamento frente al golf, de un club de golf, no han salido, pues, de una casa de campo, de un latifundio, no han salido de ahí. Han salido del pueblo como todos nosotros. Como todos nosotros. Pero tienen unas ínfulas horribles. Acá en Perú hay una que le acaban de encontrar sus, un desbalance patrimonial tremendo. Y ha salido a decir que ella viene de un, ¿de qué? De una familia privilegiada, ¿no? O sea, sí. No es el primer rojo que cuando lo empayan se inventa, es una roja en este caso, una roja, ¿no? Cuando lo empayan se inventa un abolengo para justificar. Conozco a varios. Conozco al Visconde de Nazca, al Marqués de Ligay, se inventan ese abolengo para justificar algunas cosas que no pueden explicar. Y todos son de izquierda y así, ¿no? O sea, te digo, ¿no? O sea, acá, acá en Perú, pues hubo unas marchas donde aprovechando que la gente es, no solamente es ignorante, sino que es maliciosa. Que justamente la ignorancia también no solamente consiste en desconocer las cosas objetivas, sino también consiste en desconocer lo que es el actuar con decoro, el actuar con civismo, el actuar con sinceridad. Esa es la ignorancia, ¿no? En ese sentido, Platón, cuando escribió sus escritos socráticos, sus diálogos socráticos, tenía mucha razón. La ignorancia también es eso, es desconocer y no querer conocer lo que es la esencia del bien. Por eso también son ignorantes. No les interesa saber lo que está bien y lo que está mal. No les interesa. Solo ven sus beneficios. y son fáciles de manipular cuando se les crea una realidad, ¿no? Por su misma ignorancia, les crea una realidad falsa. Y yo conocía varios izquierdosos que, sí, no sé, que asustaban a las personas a inmolarse en las marchas contra Dinavo Loarte una vez que Pedro Castillo sale y mentían diciendo que Pedro Castillo no dio ningún golpe de Estado. Se ponían a mentir. Y esa gente que se ponía a mentir que era de izquierda no había salido pues de un de una mansión de un latifundio de una mansión señorial de un departamento en un club de golf. No. Habían salido de un arenal de una aldea de un callejón. Ahí se habían forjado y aprovechando eso manipulaban a la propia gente de sus propios orígenes para mandarlos a inmolar haciéndoles creer aprovechando que son no solamente gente ignorante sino que no solamente es gente ignorante que ignora su propia ley su propia constitución también que ignora el sentido de lo correcto. Y aprovechando eso porque los conocen bien porque han vivido con esta gente desde chiquitos aprovechando eso los mandaban a involarse los incentivaban a involarse y sabes que hacían esos izquierdosos ya con título profesional ya este logrados en la vida entre comillas ¿no? ¿qué hacían? Se iban a la playa a disfrutar se iban a la sierra a hacer un día de campo se iban a Paracas a hacer algo de turismo mientras lanzaban a sus propios amigos de sus barrios porque ellos ya no vivían en sus barrios ya vivían en sitios ya residenciales ¿no? Ya una vida de pituco ¿no? de clase media alta ya tenían su vida ¿no? pero a su propia gente de su propio origen los lanzaban a inmolarse y ellos sin con toda la distancia de espachatez presumían que se iban a ir a sitios caros ¿no? a divertirse mientras mandaban a inmolar a su propia gente eso es la izquierda y el origen de esos no es un origen aristocrático como quieren hacerlo creer ¿no? es el mismo origen humilde de esa gente a la que manipulaban sabiendo que no solamente gente ignorante de la ley de la constitución también es ignorante lo que tiene que ser lo correcto por su propia maliciosidad que ellos también lo tenían eso es la izquierda por eso la izquierda ya perdió la gente se dio cuenta quiénes son ya ya y justamente esa es la deriva de ahora ya no necesitan a la izquierda tampoco las élites ya no necesitan al menos esta izquierda bruta y achorada que es la que ha entrado esa izquierda impulsiva esa izquierda que es destructiva de un modo bastante ordinario ya la gente no ha votado por ellos los ha rechazado y ahora están en muchos problemas porque ahora va a pasar muchas cosas van a salir de varios datos sobre cómo han medrado el gobierno yo conozco varios izquierdosos que dicen hay que crecer hay que ser de izquierda para crecer para que te den una mano o sea a costa de los impuestos del pueblo hablan así hablan de esa manera sin ningún tipo de vergüenza conozco gente de izquierda pues que son el 98% también conozco al 2% pero el 98% es así como te digo o sea son gente de origen bastante humilde pero apenas ya creen que pueden conseguir algo comienzan a a menospreciar al propio humilde ellos también lo son pero menosprecian al propio humilde y lo hacen a escondidas del propio pueblo como lo que pasó con una con una izquierdista que le sacaron sus sus audios cuando está dando directivas para su campaña política diciendo que ella nunca haría su campaña donde está la gente pobre que vive en los cerros porque para ella sería ser una que dice esa gente dice esa gente se refiere a la gente pobre que vive en los cerros porque para ella ir ahí sería hacer una campaña de mierda así lo dice así lo dice yo conozco a varias de estas personas yo he visto como hacen en verdad y no son exactamente pues este yo cuando los escucho pienso que estoy hablando pues con un con un discriminativo de la rancia oligarquía peruana ¿no? pero no son ellos otro más de ese montón del pueblo que habla despectivamente del propio pueblo y cuando está frente al pueblo finge que es el representante de los pobres y que son de izquierda representando la lucha del pueblo pero por sí ya quieren diferenciarse conozco a varios así 98% de izquierdistas quizás sea por eso que la gente también se ha dado cuenta y la gente pues cuando ya se trata de ser más reflexiva descarta en silencio o sea no son mucho de explicar así como te estoy explicando yo esas cosas sino que descartan en silencio cuando en verdad no deberían hacer tanto silencio sino decirlo porque con ese silencio no se registra nada y mañana esta gente de izquierda vuelve otra vez a hacer las suyas ahora estamos en un punto en el cual ya las directivas están haciendo que todo vire y ahora la izquierda bruta y chorada pues ya está ya está fuera de fuera del campo fuera de la cancha y el proyecto va a ser otro distinto y de eso hablaremos en otra ocasión de lo que pasó pero vamos a hablar de lo que pasó en base a la cuestión objetiva no en base a las columnas de opinión que aquí en Perú pues son bastante frugaces son bastante prolíferas vamos a hablar en base a a la perspectiva del caso oligarcas que es lo que pasó y créanme que va a ser incómodo para todos lo que voy a decir pero eso será en otra ocasión pero en qué formato lo hago quizás haga algo interesante pero eso ya está sucediendo ya Paraguay no van a ganar los rojos ya es así el único sitio donde van a ganar los rojos es donde solamente hay un partido único o hay amagos de partidos como en Bolivia donde tal vez sabemos que hubo fraude donde como en en Venezuela donde hay un partido único acompañado de otros partidos de pitufos que se pelean entre ellos y nunca cuestionan a Chávez nunca cuestionan a Maduro no se pelean con Maduro se pelean entre ellos nada más y dejan que Maduro gane ya eso es lo que va a haber o sea ya ahí llega la izquierda y empiezan todos los problemas sociales y vienen a migrar la gente tiene que salir de esos lugares pronto vamos a sacar en Radio Política una columna de opinión de una persona muy interesante que habla de que la gente migra de los estados demócratas de los Estados Unidos de América se va de esos estados se va a los estados de derecha pero pero vota pues vota por esa gente y al final le va tan mal que tiene que irse de ahí tiene que salir de California tiene que salir de Nueva York tiene que salirse tiene que emigrar a otros estados igual pasó acá en Perú Cajamarca recontra rojo recontra de izquierda hubo un épsodo cajamarquino los cajamarquinos comenzaron a salir de Cajamarca no se podía vivir ahí igual igual es así Venezuela es otro ejemplo bien claro es el ejemplo más común justamente porque no es una isla como Cuba donde todos están ahí apresados una isla atrición Venezuela la fuga de millones de venezolanos es bastante preocupante justamente por el régimen comunista y aún así hay acá en Perú peruanos que quieren ese comunismo tratan de minimizar las cosas ¿por qué? porque esos peruanos que están viendo ese comunismo dicen si Castro se quedó en esa isla y vivió del propio pueblo a cuerpo de rey y Maduro está viviendo del propio pueblo a cuerpo de rey yo también puedo hacer lo mismo puedo pertenecer a ese séquito que viva a cuerpo de rey por eso yo quiero comunismo eso es lo que piensan muchos comunistas izquierdistas pero lo piensan para sus adentros cuando tú ves sus actuaciones todo apunta a eso a que quieren comunismo para vivir a cuerpo de rey a costa de la sangre el sudor y las lágrimas del pueblo así como lo ha hecho Castro así como lo hace este Maduro quieren vivir así por eso apuestan por el comunismo porque creen que pueden conseguir una tajadita aunque sea como los guardianes de la cuadra sirviendo a ese partido igual como el guardián del barrio el comisario barrial al nombre del partido comunista de turno quieren eso porque quieren tener aunque sea un estatus así y por eso pugnan por la izquierda conozco más de uno que tiene esa visión y hablan así claro pero lo dicen en forma así privada si lo dicen así en forma pública pues creo que ya la gente ya se dio cuenta lo que quieren hacer en forma pública porque aquí en Perú salió ese audio de esta chica de izquierda esta militante de izquierda hablando así del pueblo de un modo bastante respectivo y racista bastante respectivo y racista hablando así del pueblo y después sonriendo en sus esposas al pueblo diciéndole que se preocupa por sus casitas en los cerros por las casitas humildes de los cerros se preocupa en sus spots pero por detrás por la espalda esa gente no voy a hacer una campaña de mierda con esa gente de los cerros así hablando 98% de izquierda es así y la gente ya se dio cuenta ya se dieron cuenta yo me di cuenta desde el inicio porque vi la evolución de muchos de estos tipos de izquierda desde jovencitos hasta ahora que están ya maduros y cómo evolucionaban y me di cuenta de que no querían a su pueblo no querían a su aldea no querían a su barriada no querían a su callejón no querían no lo querían solamente querían escalar a costa de los demás eso es la izquierda por eso la izquierda está perdiendo bueno ya pronto hablaremos de otros temas hablaremos del tema que te estoy diciendo de qué fue lo que pasó hablaremos de la oligarquía de los caviares y de la izquierda bruta y achorada lo cual implica el fin de la republiqueta caviar hablaremos también de eso aquí porque también en la republiqueta hablamos no solamente del humanismo del transhumanismo de la genética de la ingeniería de la tecnología para dominar al mundo también hablamos de estos temas del comunismo porque el comunismo va a tener otra facción otra careta el comunismo tecnológico de lo cual ya hemos hablado cuando hablamos de las profecías del foro de Davos también hablamos de eso pero antes tiene que darse esta expresión precaria de comunismo para hacer el reseteo y ellos deciden dónde colocan esa ficha y dónde no las mismas élites eso también hemos hablado en la entrevista que hablé con la asociación mundial por la vida también de eso podemos profundizar un poco más un día vamos a hacer eso vamos a profundizar un poco más hacer un paralelismo entre esta agenda 2030 que es el foro de Davos que no es otra cosa que la expresión rediviva del congreso de Berlín en radio política hemos colocado una foto va a salir un mapa sobre el congreso de Berlín en África bueno no solamente hablo de el congreso de Berlín decidió sobre África también decidió sobre nosotros sobre todo Latinoamérica también sobre América del Sur decidió sobre todo el mundo solamente que África fue la que pagó peor y de eso también vamos a hablar cómo es que renace el congreso de Berlín en el foro de Davos cómo sigue siendo lo mismo porque aquí ya hemos hablado en radio política cuando hablamos de Glencore de las casas reinantes aquí en radio política hemos hablado también de eso para que veas cómo sigue la continuidad la continuidad del poder bueno me despido suscríbete comenta comparte hazlo viral y no te olvides la verdad está a la vista saludos